... ... ... ... ... ... ... ... De hecho, esta escultura de una ya es, parece antigua, pero no lo es, es del año pasado, del 2021. ¿Vieron el rostro de León? Aquí todos lo llaman Mufasa. ¿Por qué? Porque de hecho está basado en Walt Disney, o sea, el artista tiene unos 50 años, que se llamaba el Sol y tiene importancia en Italia, porque hace estos juegos de pasado, presente, ¿no? De hecho, toma la iconografía de contemporánea. ¿Por qué? ¡Viva! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video